Hola que tal amigos, este video está bastante interesante si eres asesor inmobiliario vamos a hablar sobre los peligros del contrato de promesa de compra-venta ¿A qué peligros me refiero? Me refiero a que yo como abogado yo sé realmente el alcance que tiene un contrato de este tipo Muchas veces los asesores inmobiliarios o inclusive las partes que intervienen, el que promete comprar y el que promete vender Sienten que se sienten muy muy seguros con ese tipo de contratos y la verdad de las cosas es que en esta vida no hay nada seguro Y lo menos seguro son definitivamente este tipo de contratos, dicen que los contratos así como los corazones están hechos para romperse Y este no es la excepción, entonces te tengo que comentar lo siguiente, primero que nada cuando tú traes por ejemplo al vendedor del inmueble Entonces pues a ti te interesa captar la volada ya del cliente, amarrarlo de alguna forma con un contrato de promesa de compra-venta Sin embargo pues realmente un contrato de promesa de compra-venta no es más que un compromiso moral Así lo veo yo y dices oye Márselo, pero ¿cómo que moral? Si ya están firmados, ya están comprometidos Pues sí, sí, lo que pasa es que pueden suceder muchas cosas Primero que nada falta que el comprador cumpla su palabra, o sea si tú firmaste, firmaron tus clientes, comprador y vendedor, el contrato de promesa Tú le pediste una garantía, 5 mil pesos, lo que tú quieras como garantía de que va a cumplir tu su promesa Y de repente se da la fecha y no cumple, no, pues no tengo suficiente, ya vi otra casa, no me interesa lo que ustedes quieran ¿Y qué vas a hacer? No, pues Márselo, yo me quedo con el dinero que dio ahí de anticipo y ya, pues ni modo, siguen buscando Sí, pero tu trabajo es vender casas o vender inmuebles, no es quedarte con anticipos, o sea no vives de eso para empezar Y si dices, oye no, pues que podemos demandarlo, ya sabes, lo obligamos a que compra la casa A ver, vamos a dejar esto bien claro, tú te dedicas como asesor inmuebiliario a vender inmuebles No te dedicas a andar demandando gente, no eres abogado y aunque lo seas tampoco te estás dedicando a eso Entonces para empezar vas a necesitar la aprobación o la anuencia del vendedor Que claro que el vendedor lo que le interesa es vender su casa, no le interesa no ser peleando con otras personas Para obligarlos a comprar su casa Y todavía falta que el que te prometió comprar tenga bienes, o sea, le puedas embargar cosas o le puedas quitar algo Y si esa persona es insolvente y no tiene nada, pues tampoco te va a servir de nada Entonces realmente el contrato de promesa de compra-venta es un contrato solamente, digo, de generar una obligación moral Porque aunque pudieras ejercer alguna acción en contra del que promete comprar Realmente tu cliente no va a aceptar, o sea, decir, no, yo no voy a andar peleando, ni lo voy a pagar a un abogado Y nada, sabes que quiero vender mi casa, punto, no me interesa pelear Entonces por eso de repente así como que mitifican mucho el contrato de promesa Y yo la verdad lo veo como una obligación moral que se genera ante las partes Obviamente sí recomiendo que lo hagan, que lo firmen, todo, siempre hágalo Pero tengan en su mente que de repente las cosas no pueden funcionar bien Y ustedes no se van a ir remetiendo a pelearse con absolutamente a nadie legalmente Entonces lo mejor es perfilar bien, bien a su cliente potencial, al posible comprador Para evitarse este tipo de situaciones Bueno, pues espero haber sido claro en este tema Recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, Corredor Público 31 de Nuevo León y Perito Valuador Te pido por favor que me sigas en tus redes sociales Bajo el nombre de Corredoría Pública 31 de Nuevo León en Facebook y YouTube Muchas gracias